Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Música Hermanos, bienvenidos a esta celebración de este sexto domingo de Pascua. En la liturgia de hoy, el tema central es el amor, sobre todo el amor fraternal que nos debemos unos a otros por ser hijos de un mismo Padre que nos amó desde el principio de la creación. Iniciamos esta celebración con el canto de entrada. Música 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este sexto domingo del tiempo de Pascua. Nos disponemos para celebrar la Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón. Música 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Hijo de Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien de nuestras súplicas, a quien de nuestras súplicas, tú que estás sentado a la bella del Padre. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra pasan los hombres. Porque sólo tú, sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Señor, sólo tú Arquísimo Jesucristo. Señor, Rey Celestial, Rey Celestial, Rey Celestial. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. Amén. Oración. 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 .. Cuando Pedro entró a la casa del centurión Cornelio, éste fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole, Levántate, porque yo no soy más que un hombre. Después Pedro agregó, Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, y que en cualquier nación, todo el que le teme y practica la justicia, es agradable a él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo. Que es el Señor de todos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo, ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria a las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor reveló su victoria a las naciones. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así, Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos la vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Aménse los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes que me eligieron a mí, sino que yo, el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto. Ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura del día de hoy, en este domingo, nosotros estamos así caminando, ya en este sexto domingo del tiempo de Pascua. Para que entendamos que lo esencial y lo fundamental en la vida del hombre es la caridad, es el amor. Este es el eje esencial, es el motor de nuestra vida, queridos amigos. Evidentemente, ¿qué hacemos con otro entusiasmo, con otro ritmo, con otras químicas? La química, justamente para entrar en sintonía con el Señor. El Señor nos habla y nos dice directamente, así como el Padre dice Jesús, me amó también, yo les he amado a ustedes. Peñandúa. San Juan Bosco utilizaba esa frase para, con sus salesianos y para sus jóvenes, no basta que nosotros, dice, amemos a los jóvenes, sino que los jóvenes tienen que sentirse amados por nosotros. ¿Tú chas la diferencia? ¿Tú chas la diferencia? Aquí, queridos amigos, es que la persona sienta que verdaderamente hay amor hacia el otro. Y eso entonces, San Juan Bosco lo utilizaba para la educación, ¿verdad? Porque él se da cuenta que era la única manera de atraer al joven y luego, hablando con el joven, encaminar su propia vida. Porque el joven se siente amado. Entonces, queridos amigos, ubiquemos esto, como dice el Papa Francisco, como pastores que salen, iglesia en salida. De los deberes y obligaciones que son esenciales para la vida del cristiano, ¿verdad? No como una obligación externa, queridos amigos. Como también se dan cuenta que este amor que uno tiene que sentir desde adentro es ese amor que sale, sale del corazón, de lo más profundo, del deseo. Apeago entonces la gente, oñanduana. Apealei, añandei, añandei, añadei, llana. Landere, jajuañeteteno, venera, pisame. Entonces, el otro se va a dar cuenta. Si un sacerdote, yae, curiangetete. Si un papá, si una mamá, enseguida el hijo se da cuenta que lo ama y que lo quiere. Que le busca y busca lo mejor. Y entonces, papá y mamá procuran hacer y hacen todo, todo lo posible para que ese hijo se sienta amado. Deja, e mi mano ni mi tala ya va. Y atención, a ni que ni a confundir. Porque alguno mismo, ah, será que yo esté bien porque yo voy a ser peo, ya puede ser peo, ya puede ser amado. No, eso no es educación. Educación es presencia, amor, cariño. Capacidad entonces de diálogo. Capacidad entonces de vivir en una paz y en una serenidad. En el matrimonio con los hijos. Bueno, y eso también, si queremos a un nivel mucho más amplio, como nosotros siempre solemos hacer, recordar un poco también el aspecto del país. El aspecto de nuestra sociedad. Porque nosotros no somos cuartos años fuera del mundo. El cristiano está introducido, está en medio del mundo. Donde tenemos que ser fermento en la masa. Y entonces, ¿qué clase de fermento tenemos que ser? Si yo verdaderamente como un político, si yo verdaderamente estoy al frente de una comunidad, de un ministerio, o de cualquier servicio que estoy haciendo para mis hermanos, los paraguayos en el país, en la comunidad, entonces, excepto que hay una solución. Entonces, yo como ciudadano, tengo que sentir y tengo que decir que yo soy presidente, que yo soy el ministro, que yo soy el político, que yo soy el juruto, que yo soy el que me diga. pero la ya es sala y mondala y ya pula y deshonesto los que cae o ya proyección de deje haraca en baile la niña de ella está en la niña de la juventud vio vea va a ser agua vio pero no añade el juicio al contrario pero ya proyección de ella no es para nadie entonces motivo de un amor o de una alegría bueno queridos amigos hoy esta palabra de dios en este sexto domingo de pasco ya se tiene que notar la fuerza y la gracia de dios que ha resucitado verdaderamente y entonces ese amor que nosotros tenemos ese amor que hemos recibido y que nosotros sentimos de parte de dios tanto amado dios al mundo que nos ha dado a su propio hijo pero recordemos que ahora somos nosotros quienes tenemos que dar este mismo amor que hemos recibido de dios padre y por eso estamos reflexionando y nos damos cuenta que no basta decir que amamos sino que es necesario que el otro que el joven decía san juan bosco se sienta amado por nosotros que así sea así sea queridos hermanos profesemos nuestra fe en el señor creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por la gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resolución de la carne y la vida eterna amén queridos hermanos presentemos ante el señor nuestras intenciones a cada intención respondemos ven espíritu santo ven ven espíritu santo ven por la pronta beatificación del siervo de dios julio césar duarte oremos al señor ven espíritu santo ven por la iglesia para que anuncie y testimonio con alegría el mensaje de cristo jesús a todos los hombres oremos al señor ven espíritu santo ven por el papa los obispos y sacerdotes para que el señor les fortalezca y les dé sabiduría para el anuncio del evangelio oremos al señor ven espíritu santo ven por cada uno de los agentes pastorales para que estemos abiertos a la gracia y sepamos escuchar la voz de dios desde los gritos sociales oremos al señor ven espíritu santo ven por nuestros hermanos difuntos para que el señor los lleve a la vida eterna oremos al señor ven espíritu santo ven padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén te ofrecemos señor este pan por los niños que habrán de llegar por mi hermano que implora a piedad por el reino de la caridad por el reino de la caridad señor oh mi dios bendice al paraguas que reine la paz el amor la igualdad bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración lleguen hasta ti señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este tiempo en que cristo nuestra pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria hosana 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 oh señor hosana 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 bendito en que viene el nombre del señor con todos los santos cantamos para él bendito en que viene el nombre del señor hosana 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre y Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos deja en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Queridos hermanos Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Cruz y cruz de amor De tu cuerpo, brota sangre y agua viva Va cayendo sabiamente en mi interior Te vestigo con la sombra hoy me condejo mi sobrido Dios está presente en mi pobre corazón Dios está presente en mi pobre corazón Oración final Dios todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo Concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros E infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Amén Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María Quiero caminar contigo María No solo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Viena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Celestial, princesa, mi amigo, vocación Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, bajo tu manto No tengo miedo, llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Yo te ofrezco toda mi vida No tengo miedo, llego mi vida No tengo miedo, llanto yo te ofrezco toda mi vida No tengo que llenar con Dios No tengo miedo, lleno de gracia, patrón No tengo miedo, lleno de gracia, ave María No tengo miedo, lleno de gracia, Haz María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.